...es a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Vino por una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era la brocesta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritana no se trata de decir, si supieras que Dios y quieres decir que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él quedaría agua viva. Señor, no tienes con que sacarla, y el pozo es hondo, y donde está el pez del agua en mi baja casa eres tú. Y mira tú, maya, está. Que nos dio este pozo, de cual vivieron él, sus hijos y sus alados. Cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed, más el que viviera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que ya no tengas sed ni venga aquí a sacarla. Llamo a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Estás dicho en verdad. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se viene a hablar. Créeme que la hora viene, y cuando en este monte, y en Jerusalén, adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, en Espíritu y en verdad. Sé que ha venido como decía, el llamado del Cristo, cuando Él venga, declarará todas las cosas. Yo soy Jesús, y tú me lo contigo. Ya lo creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Amén. Bueno, como podemos ver, vean, como a veces estamos necesitados.